Y bueno, ahora voy a homenajear a María Marta Cerralima, que se nos ha ido. Bueno, obviamente que cantar no es como el de ella, pero bueno, voy a cantarles a mi manera. En la. Estoy mirando atrás, ni puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues revivir a mi manera. Y sí, sin derrochar, lo creo que la sea del mundo todo. Y más, ni el sueño más, ni el mío más. Lo, lo conocí y recibí. Sí, sin vacilar, logre vencer las decepciones. El plan jamás falló y me mostró mil recuerdos y más, si mucho más, viviré a mi amor. Esa fui yo que arrepentí, hasta la sal quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré. Porque viví, si era lento de vivir, a mi manera. Y él también sufrí y compartí caminos largos. Viví y rescaté, más no guardé tiempos amados. Ay, me arrepentí, si amándote, todos mis sueños. Te llevé, y si reí, o a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir, si hay que pasar, no me creer. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.